Acuérdate de Acapulco Acuérdate que en la playa con tus manitas Las estrellitas las encuadaban Cuerpo del mar juguete, nave al garete Venían las olas, lo columpiaba Y mientras yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento me traicionaba Le dije muchas palabras de esas bonitas Con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras Que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba allí Hacia ratito Se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodillé pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Amores habrás tenido Muchos amores María bonita María del alma Pero ninguno tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste que en mí brotará Traigo lleno de flores Traigo lleno de flores Como una ofrenda Para dejarlo bajo tus plantas Recibe lo emocionada Y júrame Que no mientes Porque te sientes Idolatrada